Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un vídeo más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver las reglas del método sociológico de Emil Durgen, libro publicado en 1895, el cual constituye una de las obras fundamentales de la sociología moderna, la cual inaugura o establece básicamente a la sociología como ciencia. En la misma se define el objeto y el método de estudio de la sociología, y ya saben que era un tema clásico del siglo XIX, finales del XIX, comienzos del XX, cuando se empiezan a constituir las ciencias sociales que se puedan demarcar unas de otras, estableciendo cada una su objeto y su método de estudio diferenciado de las demás. Por lo tanto, la sociología para Durgen será el estudio de los hechos sociales, no los hechos individuales y no los hechos psicológicos, por ejemplo, como es el estudio de la psicología, el estudio de los hechos psicológicos individuales, del comportamiento o de la conducta individual. Por lo tanto, ahí se está demarcando y diferenciando de otra de las ciencias sociales hermanas, que es la psicología. Por definición, los hechos sociales son las formas de actuar, sentir y pensar, que son externas al individuo y que se le imponen coercitivamente. Vamos a ver cada una de las características del hecho social. Son formas de actuar, sentir y pensar. Estas formas de actuar, sentir y pensar no son individuales, es decir, no es algo que el individuo ha pensado, creado o ha producido, subjetiva e individualmente. Son formas de actuar, sentir y pensar sociales. Por sociales entendemos que son externas al individuo, es decir, que no la han creado ellos y que son preexistentes. Es decir, que una vez que el individuo ha nacido, ha venido a la sociedad y pasa por los procesos de socialización, pasa a formar parte de una sociedad que ya le preexistía, es decir, ya había una forma de trabajar, de amar, de educarse, que existía cuando él vino a la sociedad. Y son coercitivas, es decir, que se le imponen. Por lo general se le imponen mediante la sociabilización primaria y secundaria, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Se pueden imponer de forma explícita, por ejemplo, cuando hay leyes, ordenanzas, decretos y demás, o de forma más o menos implícitas, cuando son usos, costumbres, modales, modas y demás. Lo cierto es que por más que sea la coerción explícita o implícita, siempre existe, sea más fuerte o lábil. De hecho lo notamos, dice Durgen, cuando intentamos saltearnos uno de los hechos sociales. Si uno intenta pasar por alto un hecho social, ha de sentir esa presión. Ejemplo de hecho social puede ser, por ejemplo, el Estado, en su estructura, en su constitución, en sus leyes, pero también en aspectos más pasajeros, como son las formas de gobierno, las instituciones políticas, los partidos, las creencias y religiones, que no fueron creadas individualmente, sino que son un constructo, un producto de la construcción social. Obviamente el sistema educativo, que es factor fundamental en la socialización, el proceso por el cual los individuos pasan a formar parte de los valores estructurales de una sociedad y por lo tanto incorporan esas normas, modales, usos, costumbres. El sistema de producción económica. Uno cuando ha venido al mundo, el mundo ya tiene un Estado, un sistema educativo, un sistema de creencias, una forma estructural, morfológica de trabajar. Uno no ha decidido libremente por o producido cada uno de ellos, evidentemente. Y, como es evidente, el sistema monetario, el sistema bancario, el sistema de intercambios. Actualmente, por ejemplo, no estamos intercambiando por el sistema de trueques, sino que usamos una moneda que es de valor convencional. Y cuando has venido al mundo, esa moneda de valor convencional ya existía, evidentemente. Hemos de diferenciar que existen hechos sociales, por así decirse, estructurales o morfológicos que tienen mayor duración, como por ejemplo, no sé, las leyes laborales y hechos sociales que son un poco más fluidos o pasajeros o más hábiles, como pueden ser las opiniones, las modas o incluso hasta cierta forma el lenguaje. El lenguaje va mutando y cambiando de generación en generación y nunca es lo mismo el lenguaje de ahora los jóvenes que el nuestro o evidentemente el de hace 100 años, hasta tal punto que llega un momento en que es completamente irreconocible. Una vez definida el objeto de estudio bien claro, el hecho social, hemos de definir la metodología de la sociología, es decir, cómo va a proceder para investigar, para estudiar, para conocer esos hechos sociales. Durgen dice que los hechos sociales deben ser tratados como cosas. Esta es una parte fundamental del estudio, del tratado. Cosas, ¿en qué sentido? No en el sentido de cosa material, de cosa fáctica, sino en el sentido de cosa como constructo, como concepto, es decir, una cosa conceptual. Pero sí en el mismo sentido que la cosa fáctica, en el sentido de ser positiva, de ser medible, de ser cuantificable, de ser observable. Y se medirá, bueno, ¿de qué forma puede ser observada una opinión? ¿De qué forma puede ser observado un hecho social? Fundamentalmente mediante la estadística. Cuando uno realiza encuestas, cuando uno realiza este tipo de mediciones, es que uno puede estudiar el hecho social. Por ejemplo, en su estudio sobre el... Bueno, la palabra que no está permitida decir en YouTube. Y de esta forma se puede buscar las correlaciones causales entre hechos sociales. Durgen cree que se puede realizar una investigación fáctica, tal cual en las ciencias naturales, de ahí su carácter estrictamente positivista, y descubrir o comprender qué hechos sociales son causantes de qué hechos sociales. Es decir, una correlación causal causa-efecto. De más está decir, que lo social solo se explica por lo social, otro de los axiomas fundamentales de las reglas del método sociológico. No hace falta recurrir a explicaciones, tal vez, psicológicas o de otra índole, porque los hechos sociales tienen su lógica propia y autónoma, y pueden ser explicados a través de otros hechos sociales. Por lo demás, en este tipo de investigaciones, dice Durgen que uno debe ser lo más objetivo posible, sin proceder ni con prejuicios ni con preconceptos. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por las reglas del método sociológico de Mildurgen, donde se establecen cuáles son el objeto y el método de estudio de la sociología. Si te ha gustado, si te ha servido, si te ha interesado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación del canal y me ayudas a llegar a muchísimas más personas. Sin más, si te ha gustado el video, dale like, compártelo, suscríbete y coméntalo.